Bienvenidos a todos los que están participando y gracias a Linhub por la oportunidad también y por confiar. Continuando con la presentación que hizo Fernando, efectivamente soy ingeniero informática, graduado inicialmente en Venezuela, también estudié como técnico superior en informática y bueno, revalidé como ingeniero civil en informática acá en Chile. Desde muy temprana edad vengo relacionado con el mundo de la informática y con el mundo de lo que tiene que ver en el marketing digital, el diseño y todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico, UX y UI. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo me he metido mucho en lo que tiene que ver el tema de emprendimiento también, ¿no? Y resulta que cuando estamos desarrollando apps es algo que vamos a empezar a ver que tiene como que se conectan todas las cosas de una forma perfecta, ¿no? Básicamente vamos a estar hablando de apps que son, cuál es la diversidad que hay de las apps y vamos a hacer algo bastante global y queremos que se vayan con una idea súper clara de lo que son, se vayan con una idea de, digamos, de que todas las dudas traten de solventarla. Obviamente dudas que sean bastante globales que nos, que les sirvan a todos los participantes y cualquier duda que le vayan presentando a Fernando vamos a tratar de irlas resolviendo. Entonces, continuemos. Básicamente vamos a ver qué son las apps. Básicamente todo el mundo habla de apps, 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 por aquí y por allá y debemos saber qué es en un contexto, ¿no? Entonces básicamente el término app es una abreviatura de la palabra inglesa application y una app básicamente es un programa, es un software informático, pero tiene unas características bastante particulares dentro de, dentro de lo que es un programa informático, un software. Básicamente una aplicación informática, también de la, de la palabra application, tiene que ver con un programa que está diseñado como una herramienta para utilizar, para que un usuario la utilice y obtenga cierto tipo de ventajas o resultados de diversos tipos de trabajo que está haciendo. O sea, yo creo que todos, de alguna u otra manera, que hemos tenido contacto con el computador, hemos utilizado una aplicación en algún momento, indistintamente la que sea Word, Excel, hasta un browser. Son desarrollos informáticos, son software, básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que diferencia las apps? ¿Para qué sirven las apps como tal? Básicamente podemos decir, mira, las apps le permiten a los usuarios hacer tareas, básicamente hacer tareas, ¿verdad? Y esa cualidad es la que lo diferencia de otro software, como por lo menos los sistemas operativos. Los sistemas operativos lo hay para cualquier dispositivo electrónico de cómputo. O sea, cuando vamos a un computador, cuando vamos a un servidor, un teléfono móvil, una tablet, un PlayStation, cualquier tipo de dispositivo electrónico que utilice un CPU, un chip de microproceso, tiene un sistema operativo, que es lo que hace básicamente el inicio de todos esos componentes electrónicos. Y su funcionalidad específica es eso, que las cosas estén coordinadas y que haya una interacción del usuario con ese equipo electrónico. Tenemos también utilidades, ¿verdad? Que son aquellas que sirven para hacer tareas de mantenimiento, de fragmentación de disco, habilitar puertos, todo ese tipo de cosas. Y tenemos también herramientas de desarrollo de software, que es lo que ya tiene que ver como developer, como desarrolladores, cualquier herramienta con la cual tú interactúes para desarrollar un programa o una aplicación. Entonces, cuando nos damos cuenta, las apps no entran dentro de ninguno de esos tres renglones, sino que entran dentro del software de aplicación. O sea, entran dentro del software que facilita tareas que van a realizar los usuarios. Si tenemos un caso típico como las herramientas de ofimática, el Word, Excel, de Microsoft o de Open Office, son herramientas muy utilizadas y son parte del software de aplicación. O sea, son aplicaciones. ¿Ok? Nosotros como desde la llegada de los computadores estamos interactuando con aplicaciones desde hace muchísimos años. O sea, estamos interactuando con apps desde hace muchos años. Lo que pasa es que con el revuelo de la llegada del internet, digamos, a los hogares, ¿verdad? Se comienza a hacer un uso totalmente diferente y lo que hoy se conoce como apps empieza a, digamos, como que a diferenciarse un poco de lo que es el software de aplicación conocido en el tiempo. Básicamente tenemos tipos de apps que podemos diferenciarlas de muchísimas formas, ¿ya? Pero vamos a empezar por lo que son las apps dependiendo del dispositivo al que están orientadas y para el cual fueron desarrolladas. Así tenemos aplicaciones desktop que son como estas que hablábamos hace un rato, un Open Office, un Word tradicional, un Excel tradicional. Son aplicaciones que el usuario instalan en su ordenador, en su computador y no necesariamente requieren una conexión a internet para realizar las tareas. Anteriormente uno podía tener instalado, todavía lo puedes hacer hoy en día, pero digamos como que ya no es la práctica tan común. Tú comprabas el paquete de Microsoft Office o te vas, descargabas el paquete de Open Office y lo instalabas en tu computador, lo trabajabas allí y listo. Y guardabas ese documento, lo enviabas, lo imprimías, pero la tarea no pasaba de allí. ¿Ok? Entonces esas aplicaciones son aplicaciones netamente desktop. Tenemos las aplicaciones web muy, muy conocidas, ¿verdad? Que son las que los usuarios utilizan a través de internet. Una de las, digamos como que de los indicadores básicos de una aplicación web es que tú la cargas en un browser, en un navegador web. O sea, la cargas en, la vas a cargar en Firefox, Mozilla, o en Chrome, o en Safari, o en Edge, o bueno, deseamos que en Internet Explorer también la puedas cargar con todas las limitantes que tienes, ¿no? Y luego de eso viene el híbrido entre esas dos. Tenemos las aplicaciones llamadas web desktop. Dentro de estas aplicaciones, dentro de un rato vamos a estar nombrando algunas, pero son aplicaciones que básicamente comparten algo de las dos modalidades. Tú tienes aplicaciones que vas a poder descargar y vas a poder instalar, pero normalmente van a haber funcionalidades que van a estar limitadas a una conexión a Internet. Si no la tienes, pues esa funcionalidad no la vas a poder ejecutar. Y por último tenemos las súper conocidas aplicaciones móviles, ¿no? Que son las aplicaciones que están diseñadas para trabajar en dispositivos móviles. Preferiblemente teléfonos inteligentes, tablets u otros dispositivos que cuenten con una conexión inalámbrica. ¿Ok? Aplicaciones web. Bueno, básicamente a nivel de ingeniería de software, o sea, denominamos lo que es una aplicación web como todas las herramientas que necesitan acceso a un servidor web a través de Internet y a través de un navegador. Hoy en día prácticamente todos los sistemas operativos del mercado, una de las primeras cosas que consideran es tener un browser dentro de su set de utilidades y aplicaciones. Entonces todos los sistemas operativos cuentan con uno, bien sean teléfonos, bien sean desktop, igual un laptop cuenta siempre con un browser instalado por defecto. ¿Precisamente por qué? Porque las aplicaciones web son un trending topic desde que Internet existe. En otras palabras, ¿verdad? Estos programas codifican una serie de programaciones en lenguajes determinados, pero lo traducen a un lenguaje que el browser, el navegador conoce. Y esos lenguajes son básicamente tres lenguajes, que son HTML, CSS y JavaScript. O sea, eso es lo que conocen los navegadores, todos los navegadores. Y a medida que se van haciendo actualizaciones a las versiones de los navegadores, lo que se hace es incrementar la funcionalidad o depurar esas funcionalidades que se van haciendo obsoletas con el tiempo. De las aplicaciones típicas que tenemos como aplicaciones web, bueno, podemos mencionar obviamente el correo web, el mail. Wikis, ¿verdad? Que son como grandes repositorios de contenidos como Wikipedia o como el famoso Wikileaks. Tenemos también blogs, tiendas en línea y hay otra cantidad de aplicaciones web que hoy en día son bastante conocidas, como por lo menos Google Maps y ese tipo de aplicaciones web que usamos cotidianamente. Aquí tomé tres que son bastante, bastante conocidas y bastante pesadas. Una, el Office 365 de Microsoft CodePen, que es una plataforma que permite a los desarrolladores de software hacer especie de playgrounds donde pueden probar una cantidad de desarrollos sin necesidad de instalar, digamos, todo lo que tiene que ver con la plataforma para desarrollar en un lenguaje particular. Si nosotros de repente conocemos algo de, por poner un ejemplo de Vue.js o de React o de Angular o de cualquier tipo de framework, de diseño, de decodificación, de front-end o de back-end, vamos a encontrar en estas aplicaciones como CodePen una herramienta increíblemente útil para hacer pruebas sin necesidad de instalar el ambiente de desarrollo completo. Y tenemos a Evernote también, que es una herramienta súper potente y súper utilizada para crear notas y recordatorios y listas y muchísimas cosas. Eso es un breve ejemplo de toda la diversidad que hay, ¿no? Ahora, lo otro súper súper grande son las apps móviles, ¿verdad? O las mobile apps. Este tipo de apps, como la palabra lo infiere, están orientadas a los dispositivos móviles. Una aplicación móvil, básicamente, las aplicaciones móviles comenzaron a entrar dentro de la jerga típica de el, digamos, como que el ciudadano común, porque se hizo muy común tener un dispositivo móvil en las manos, un teléfono inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Que comenzó todo lo que tiene que ver con el hecho de cómo identificar estas apps o estas aplicaciones en los móviles que fuera de una forma fácil y sencilla. Y de ahí comenzó muchísimo más el tema de la utilización de la palabra app. Hay otros países donde le dicen una applic, como en España también, o una aplicación. Pero básicamente todo es lo mismo. Y al estar ejecutadas sobre este tipo de dispositivos, tienen un componente súper súper importante que es el hecho de que obviamente pueden ir a cualquier lugar con nosotros. Pero por otro lado también no es, digamos, como que para nada ajeno el conocimiento de que los dispositivos móviles no cuentan con las capacidades que tiene un computador de última generación. Entonces, es muy factible que nosotros tengamos un computador en nuestra casa que sea mucho más rápido y con mayores capacidades que las que tiene nuestro teléfono móvil. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente el software, la aplicación que se desarrolla para mobile, no es lo mismo que desarrollar una aplicación web. Si bien las aplicaciones web podemos correrlas dentro de los dispositivos móviles, ya que todos cuentan, o la gran mayoría, digamos, cuenta con un browser también, con un navegador. Todos los dispositivos móviles de la clase smartphone cuentan al menos con un navegador por defecto. Y podemos ejecutar ciertamente aplicaciones móviles ahí. La tendencia durante el tiempo ha sido que se desarrollan dos apps que son distintas. Una app que está orientada a mobile y una app que está orientada al desktop. Y hay maneras de detectarlos. Hay maneras de detectar cuando tú te estás conectando a... Por poner un ejemplo, si nosotros agarramos y yo me meto en el Inhub, en la página del Inhub, yo puedo determinar si ese usuario se está intentando acceder desde un dispositivo que es móvil o desde un dispositivo que es desktop. Y gracias a esas funcionalidades, se puede, digamos, como que dirigir ese usuario hacia la entrega de contenido para móviles o hacia la entrega de contenido para desktop. Debido a que, debido a que como las capacidades de los móviles son inferiores, se necesita que la carga de la data sea muchísimo más ágil, muchísimo menor también. Y eso lo podemos notar fácilmente, por lo menos cuando entramos en una app, digamos, desktop o a la página web de un banco, por lo menos a cualquier banco que nosotros entremos, nos vamos a dar cuenta rápidamente que todo lo que podemos hacer en la web de ese banco desde el computador no es lo mismo exactamente que podemos hacer desde el móvil. ¿Por qué? Porque solamente con los protocolos de seguridad y todo lo que tiene que ver con lo complicado que se puede hacer a nivel de UX, o sea, de la experiencia del usuario, en una pantalla que es mucho más pequeña, también empieza a complicar muchísimo las cosas. Aparte de todo el tema de hackeo, de cantidad de cosas que se pueden dar en los dispositivos móviles debido a que accesan a través de una red que es inalámbrica. Este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Permiten al usuario, como dice acá, un conjunto variado de tareas, por lo general limitado, que es lo que les comentaba, ¿no? Y el tipo de aplicación es variado, o sea, puede ser profesional, o sea, educativa, muchísimas, ¿verdad? Tal como tú las puedes encontrar dentro de las aplicaciones web. Lo que sí es que es mucho más limitadas, ¿ok? Una característica particular es la siguiente, que este tipo de aplicaciones se encuentran normalmente en plataformas de distribución. Y la otra cosa es que si bien tú puedes tener una página web donde se descargue en tu app, no es lo más común. ¿Por qué? Porque cuando tú logras montar tu app dentro de un store como Google Play o como App Store, lo que está pasando es que, digamos, como que ellos te ponen un sello de Trusted, de alguna u otra forma, de que confían en el desarrollo, porque ese desarrollo, de alguna u otra manera, está soportado por ciertos criterios que realmente son bastante mínimos, ¿ok? Eso no quiere decir que lo que tú te descargues de Google Play nunca te va a hacer daño, o de la App Store nunca te va a hacer daño. O sea, todo es posible. En el ámbito informático, más que en muchísimos otros ámbitos, la gente muchas veces es muy confiada, y bueno, ven todo el bombardeo que hay ahorita del tema de spam o de hackeo, que te mandan los bancos, mira, cuidado, no abras esto, no abras lo otro. Y justamente tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Estas plataformas de distribución, básicamente lo que hacen es que las compañías propietarias de los sistemas operativos son las que disponibilizan ese tipo de plataformas, porque también ellas tienen lucro por ello. Muchas de ellas, por lo menos en la App Store, o sea, debes pagar para que tu app esté en la App Store. Y en Google Play hay ciertos casos en los cuales uno puede como que hacer cierto tipo de negociaciones, dependiendo del nivel de developer que tú seas, de desarrollador, la confiabilidad y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero plataformas como Android, iOS, el medio extinto BlackBerry OS o luego el Windows Phone son las que normalmente disponibilizan este tipo de plataformas, ¿no? Y bueno, básicamente, como todos conocemos, hay aplicaciones móviles que son gratuitas y otras que son de pago. Y algunas son semi-gratuitas, o lo que dicen de alguna u otra forma, son ShadowWard o FreeWard, ¿verdad? Donde tú puedes descargarlo, pero vas a tener funcionalidades aún más limitadas. Características básicas de las apps móviles, bueno, muchas de ellas están escritas en lenguajes nativos, que son los mismos lenguajes en los cuales está desarrollado el sistema operativo del dispositivo móvil, como el caso de Android, por ejemplo. Y el caso de iOS también, ¿no? Y el funcionamiento y los recursos se encaminan, ¿verdad? Para aportar una serie de ventajas como acceso rápido, y por eso hablamos de que hay, digamos, como que ciertas condiciones que deben cumplir las apps para que eso suceda. En un ratito vamos a hablar un poco más de ello, ¿no? Que la información, la manera en la que se muestra y la cantidad de información va a ser mucho menor que en la aplicación web. El almacenamiento de los datos se prioriza, ¿verdad? En manera de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí ya tienes todo un tema de seguridad dentro de la infraestructura del network, de cómo está esa red informática, ya que no es lo mismo que yo me conecte desde mi teléfono móvil en la Araucanía a que yo me esté comunicando en, no sé, en Santiago dentro de una oficina desde un computador. O sea, las condiciones no son las mismas. Y el acceso a la red tampoco lo es. La otra cosa es que se busca mucho que las aplicaciones móviles sean muy versátiles, sean muy rápidas. Y para que una aplicación sea rápida necesita que la carga de datos no sea tan abrumadora porque consume los recursos del dispositivo. Otra cosa es que tiene atribuciones sumamente específicas. O sea, imagínense lo que hablábamos hace un rato de las aplicaciones móviles de los bancos. Imagínate que tú pudieras, no sé, solicitar un crédito, digamos, un crédito de consumo donde tú tienes que marcar siete checkbox con cláusulas que tienes que leerte, que cada una tiene, no sé, un párrafo de al menos unas cuatro líneas. O sea, de verdad, es algo que no es, digamos, en la jerga informática user-friendly. No es algo que va a ser agradable para el usuario, no va a ser cómodo para el usuario. Y la otra cosa importante es que, o sea, debe cumplir un criterio donde la capacidad de la conectividad y la disponibilidad de los servicios sea buena. Y eso, ¿qué implica? Básicamente, las aplicaciones móviles se conectan a otro tipo de sistemas que se llaman APIs. Las APIs, ¿verdad? Son, digamos, de alguna u otra manera un servidor de microservicios para este tipo de aplicaciones, donde básicamente el móvil ejecuta una consulta o un call a este tipo de servicio y él le va a responder en un formato estandarizado, sencillo, con muy, muy baja carga en el peso de los datos. Normalmente un formato JSON. El formato JSON es un formato de texto que pesa muy, muy poco, pero puede contener muchísimos datos. Puede estar sumamente enriquecido. Apps híbridas. Sí, efectivamente existen y hay varias denominaciones para apps híbridas. Apps híbridas básicamente son apps que no son totalmente web ni son totalmente native o nativas como tal de, como una app móvil. ¿Ya? Son populares debido a que los navegadores las pueden cargar y son, y el navegador es un cliente ligero. O sea, los navegadores, normalmente cuando tú los abres, cargan al tiro, digamos. No hace falta que cargue mucho, ¿no? Y la otra cosa importante es que normalmente son bastante independientes del sistema operativo. Como les comenté, las app móviles que son desarrolladas en el formato nativo, típico de las app móviles, está desarrollada en, digamos, como que con unas, con una, están linkeadas, están enganchadas totalmente a el sistema operativo para el cual fueron desarrolladas. Mientras que este tipo de apps híbridas no. Y la otra cosa es que mantienen, digamos, como que ese tema de la no necesaria distribución del software. ¿Por qué? Porque básicamente tú las puedes cargar también de forma web. Todas estas aplicaciones, ¿verdad? Como yo les comenté, básicamente lo que hacen es ser como un interlocutor entre el lenguaje en el que están desarrollados para transformarlo a HTML, CSS, JavaScript, que es lo que es la web, básicamente, ¿no? Y, básicamente, lo que conservan como app móvil, ¿verdad? es el hecho de que se empaquetan como una app móvil. Tú las descargas y las instalas y lo que se te instala es como un interpretador. ¿Ok? Este tipo de apps, como tienen en la nota, son apps que conquistan el mercado. Y las han utilizado ustedes, yo creo que todos, o la gran mayoría, enormemente. Unas de ellas, Spotify y Netflix. Son apps que pueden correr hasta en un televisor. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que, como se dan cuenta, ya no dependen del dispositivo en el que corren, sino que tú puedes descargar esa app a tu televisor con una, bien sea que venga preinstalado o que puedas descargarla en el momento o la puedes descargar a tu teléfono o a tu computador como el caso de Spotify y Netflix y correrlas tranquilamente allá. Casos de apps exitosas en el mundo. Aquí yo vi Netflix y Spotify porque las acabamos de mostrar allá, pero bueno, yo pienso que de aquí con solo ver los logos tenemos mucho de lo que hemos visto, ¿no? O sea, Twitter, WhatsApp, Snapchat, YouTube, las aplicaciones que ven abajo de YouTube está Google Maps y está Google Photo que son subaplicaciones de lo que se llaman Google Apps que Google Apps tiene, bueno, pues una cantidad infinita de aplicaciones y de utilidades que, digamos, como que si las usas continuamente te vas a dar cuenta de la utilidad y la integración que pueden brindar. entonces, igual está YouTube que también es de la gente de Google, Instagram, Facebook, Uber y deje por último AWS o AWS que es la plataforma de servicios web de Amazon, ¿ok? Esto es algo súper, súper importante porque ellos se manejan como una especie de app, pero realmente es un servicio muchísimo más complejo que es súper, súper útil y necesario para desarrollar o para montar una web o para publicar una app. ¿Por qué? Porque básicamente es el desarrollo en la nube, es lo que permite el desarrollo en la nube. También lo existe de Microsoft que es Azure y también hay otros que lo brindan, pero digamos que los más duros de primero está AWS y luego está el Azure de Microsoft. Ahora, estamos hablando de las apps que son exitosas en el mundo, pero una gran parte del mundo es Chile, una parte súper, súper importante y Chile no se ha quedado atrás. Chile tiene un potencial tremendo a nivel de emprendimiento y las apps son una forma clásica y típica del emprendimiento. Casos como Apple y Microsoft salieron de emprendimientos ligados al área IT. En Chile, tomé dos, pero hay muchas realmente, tenemos un caso súper famoso que es el caso Corner Shop y tenemos el caso de Capo, también tenemos el caso de Burn to Give y otros que tienen diferentes orientaciones y han sido equipos súper disciplinados que han llegado súper, súper lejos. Gracias a iniciativas como Startup Chile o los fondos Corfo que han también potenciado tremendamente ese desarrollo a nivel del emprendimiento y el apoyo y son recursos de los cuales hay que valerse al momento de querer impulsar una idea o expandirla o escalarla o internacionalizarla así lo que sea lo que tenga sea un boceto un sketch una idea si tu idea es buena y puede funcionar vale la pena desarrollarla e indagar un poco más las apps que se han desarrollado en Chile algunas de ellas verdad y no son pocas son de talla mundial muchísimas así como otro tipo de emprendimiento como el caso de Not Company han llegado muy, muy lejos y lo siguen y siguen llegando vamos a tomar el caso de Corner Shop muy, muy rápidamente el caso de Corner Shop verdad es una startup que primero es considerada la más importante del país o una de las más importantes del país y con ella es posible sencillamente obtener cosas de un supermercado a tu casa hoy esto es muy, muy común y nosotros lo vemos no sé de repente con repartos tipo Rappi o otro tipo de marcas que han hecho cosas relativamente similares pero Corner Shop tenía muchas o tiene digamos muchas cosas que lo hicieron diferenciar también del mercado cuando tú realizabas tu pedido verdad el compromiso era que en menos de 60 minutos te ibas a tener en la puerta lo que tú pediste y es una app que era gratuita y estaba disponible para el iPhone y para el iPad y en otro tipo de plataformas también ahora ¿por qué Corner Shop? bueno Corner Shop no hace mucho verdad en el 2018 obtuvo una oferta de Walmart por 225 millones de dólares para comprar la app ya en ese momento fue catalogado como la operación del año o sea estamos hablando de una venta sumamente importante como ocurrió hace un tiempo con el caso de Whatsapp o con el caso de Instagram que eran plataformas que no pertenecían a Facebook y ahora pertenecen a Facebook la negociación al fin y al cabo se publicó y todo y se cayó al final por un tema digamos particular y sin embargo la estadounidense Uber acordó la compra de la participación en Corner Shop publicada como por 459 millones donde adelantaron 50 millones ¿no? con un cierre de transacciones que fue proyectado para ahorita para inicios del 2020 es algo súper importante y cuando hablamos de esa cantidad de dinero decimos wow o sea esto es una app esto es lo que yo estoy viendo ahorita de esto es lo que me están hablando ahora algo curioso en tiempos de pandemia donde donde hay tanto despido donde tanta gente está bueno pues como loco porque no sabe tiene una incertidumbre tremenda de qué es lo que va a pasar con su plaza laboral les comento o sea recientemente Corner Shop en medio de la pandemia del COVID solicitó 100 puestos de trabajo a Cowork Latam Cowork Latam es donde ellos tienen ahorita sus oficinas un tremendo Cowork tuve el placer de estar con ellos bastante tiempo en la empresa en la que estoy trabajando ahorita y de verdad súper súper bien y resulta que lo pidieron para cubrir necesidades o sea para llenarlos de puestos de trabajo entonces estamos hablando de que Corner Shop se está beneficiando en una época en la cual muchos no lo están haciendo ahora cómo es y qué beneficios tiene adentrarse en el desarrollo de las apps en el mundo del desarrollo de las apps es sumamente dinámico porque necesitamos constancia paciencia perseverancia cuidar el autoestima y todo esto tiene que ver con emprendimiento porque hacer una app es emprender en el desarrollo de algo que no está en el mercado y lo que es más importante es no perder el enfoque hacia dónde de dónde nació la idea por qué nació la idea cómo identificaste que era algo que podía ser potencial así como estar siempre aviento a recibir feedback hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar con otro emprendimiento de acá de Chile que es la gente de desafío la TAM y resulta que los entrevisté en par de oportunidades y justamente hablábamos de eso de no ser renuente a recibir feedback ¿por qué? porque uno a veces cree que se la sabe todas y resulta que te das cuenta que no siempre tienes algo que aprender de quien menos tú piensas parte de los beneficios de obtener el conocimiento en el área IT uno es que te comienzas a ligar a los emprendimientos eso es vital y la otra cosa es la siguiente o sea tú puedes crear tu propio trabajo o sea tú sabes que cada vez que tú te sientes a trabajar en tu proyecto es parte de tu trabajo y vas a poder si lo haces bien obtener beneficios de ello eres tu propio empleador no dependes necesariamente de un puesto de trabajo en tiempos de COVID no vas a estar pendiente de eso sino que vas a estar pendiente de cómo mantener el margen del mercado cómo seguir capitalizando y la otra cosa es que en caso de que desees trabajar como IT bueno ya has comenzado desarrollos de ese tipo cifras que confirman las ventajas de tener apps por poner un ejemplo en España se descargan 4 millones de aplicaciones por día además de un estudio que indica que el 86% de los españoles con teléfonos inteligentes los utilizan para acceder a internet y el 41% además utilizan móviles para conectarse a internet a través de las aplicaciones eso es un indicador que es yo pienso que lo dice todo comienza con tu app o sea si tú consideras que hay algo que falta en el mercado a la cual tú querés tener una solución para ello no lo dudes no lo dudes y plantea la idea y ahora vamos a ver cómo planteamos esa idea ¿no? consideraciones iniciales para una app primero o sea tenemos que pensar en que tiene que ser una cosa fácil de usar un concepto mínimo ¿verdad? donde tú donde tú como usuario interactúes con ese software ¿verdad? y tenga un sentido lógico en el cual tú vas que sea ordenado que sea agradable a nivel de UX o sea eso es tamaños de los botones y elementos de interacción por supuesto prioriza la experiencia del usuario el usuario desde que baja la primera vez la aplicación tiene que darle ganas de quedarse con ella por lo útil que es o por lo divertida que es o por cualquier puede ser cualquier identificador pero nunca hagas que una vez que el usuario descarga tu app la quiera borrar ¿qué nos ha pasado? a más de uno nos ha pasado con unas aplicaciones que tú dices oh no ¿por qué la descargué? nada que ver ¿ya? considerar posiciones de los elementos cómo vas a organizarla utilizar componentes que sean estándar del sistema no sé si les ha pasado a veces que te descargas una app y resulta que tiene no sé tipos de fuentes que son complejos de entender o te lanzan mensajes que son custom y de verdad que se pierden muchísimo ¿verdad? o darles señales de interacción al usuario decirle al usuario mira estás haciendo esto estamos cargando tal cosa algo está pasando ponerle algún tipo de indicador de que algo está haciendo la plataforma y que no fue que se quedó pegada ¿ya? utilizar placeholder que son sencillamente como poner esos pequeños textos o gráficos que hacen ver que algo está sucediendo ¿verdad? y optimizar las notificaciones de push que sería como cuando te llega una notificación de que tienes un correo tienes un correo y que no se convierte en un spam ¿no? ahora ¿cómo partimos de esa idea y llevamos todo eso a un proyecto? bueno primero tenemos que tener una idea obviamente o sea identificar cuál es la necesidad del mercado identificar si lo que yo tengo pensado realmente es necesario o solamente lo quiero yo porque eso también pasa muchas veces los emprendedores se enamoran de las ideas y no se enamoran o sea hay que enamorarse del problema hay que enamorarse de el problema que hay que tú consideras que tu app puede resolver lo otro investiga investiga siempre que si lo hay en el mercado si lo hay cuáles son las carencias que tiene cuáles son las virtudes que tiene eso va a determinar la competencia que tú tienes ¿verdad? haz un sketch haz un boceto de eso y haz que tu papá un amigo un vecino así sea en papel lo pruebe y tú le digas mira yo tengo esta va a ser la pantalla inicial ya después si tú haces clic en este botón que es de papel no importa yo te voy a llevar a esta pantalla te va a mostrar esto y esa te va a llevar a esta y así sucesivamente eso es una prueba de fuego sumamente importante otra cosa investiga ¿verdad? y elige las tecnologías no todas las tecnologías aplican para todas las apps eso es algo súper importante ¿ok? ¿por qué? porque ahí bueno va a depender si tienes o no conocimiento en el área de IT si vas a contratar a un desarrollador hay muchísimas plataformas donde lo puedes contratar también después de eso pasar a ser un prototipo low-fi un prototipo low-fi es un prototipo que tiene baja calidad pero es un prototipo que de alguna u otra forma es un poquitico más funcional que de repente la primera hoja de papel sino que ya es una hoja de papel evolucionada después de ahí pasamos a un prototipo high-fi donde realmente es ya tiene cierto o sea tú vas a ver la interacción digamos como que con el teléfono más las funcionalidades no están totalmente instauradas después tenemos el MVP ¿verdad? que es un producto mínimo viable donde tienes un producto que funciona realmente ¿verdad? pero todavía no tienes toda esa validación de los clientes viene después obviamente conseguir clientes que validen ese producto esa app que tú vas a estar haciendo y ya después de ahí pasamos a ventas escalar ventas e internacionalización ¿ya? ahora adentrándonos de nuevo saliendo un poco del emprendimiento y entrando en el desarrollo de la app ¿verdad? herramientas para prototipar y desarrollar U2App móvil lo primero que diferenciamos es que tenemos desarrollo o develop y tenemos diseño que es Sketch el Sketch básicamente tenemos plataformas como Sketch valga la redundancia y como Adobe XD que nos permiten hacer un diseño y saber cómo interactuaría el usuario a nivel de UI y UX a nivel de cuál va a ser la experiencia del usuario y viene la parte un poco más dura tal vez que es el desarrollo de la aplicación el desarrollo de la aplicación por lo menos acá tomé el ejemplo de mobile tenemos plataformas o frameworks como NativeScript como React Native Ionic Samarin Kotlin Flutter App Inventor que es una plataforma o un entorno de desarrollo de Google Labs para dispositivos Android y por supuesto tenemos a Swift y lo que es Xcode para iOS o para dispositivos de Apple ahora hay un caso que se está dando ahorita que es el caso de Ionic Ionic es un SDK un SDK es un Software Developer Kit un Software Developer Kit que básicamente es o sea un grupo de herramientas que nos van a permitir a nosotros hacer el desarrollo de ambas cosas lo que tiene que ver con la interacción del usuario o sea el UX que es experiencia del usuario el UI que es User Interface o lo que va a ver el usuario con lo que va a interactuar el usuario finalmente y también la parte del desarrollo del backend que es toda la lógica detrás del negocio que está atrás que es lo que va a suceder cuando tú presiones algo no solamente a dónde te voy a llevar sino que si yo te estoy pidiendo mira ingresa tus datos de usuario y tú presionas ya ingresa mira tu usuario y presionas la tecla ingresar eso tiene que hacer una consulta a un servidor y todo ese tema ya vamos a hablar un poquito de ello ya básicamente está construida encima de AngularJS y Apache Córdoba y precisamente nos da esa ventaja de trabajar para los dos tipos de plataforma para Android y para iOS simultáneamente y también hay otros que permiten más o menos la misma funcionalidad ahora importancia del marketing en tu app o sea fíjense aquí aquí toma el caso de Capo Capo tiene una muy buen muy buen marketing una muy buena publicidad sobre sus productos y básicamente y básicamente es llegar a donde realmente tú quieres llegar mostrando lo que realmente debes mostrar o sea muestra la app cuando tú hagas publicidades de tu app obviamente muestra la funcionalidad muestra la disponibilidad donde encuentran tu app eso es súper súper importante y la otra cosa súper importante es di qué van a encontrar con el uso de tu app como ellos dicen o sea por lo menos ahí tienen esa frase que muestra el ciclista que llevas dentro o sea es algo netamente de marketing pero es algo que llama la atención es un estudio que se hace entonces estrategias de marketing para apps bueno analiza si existe el problema realmente e identifica si realmente es una necesidad que era lo que te comentaba antes ¿no? ¿por qué? porque puede ser que tú lo identifiques como una necesidad para ti pero si es algo que tú quieres vender es algo que tienes que identificar que necesite muchas personas investiga el mercado y termina determina si existe algo como lo que tú quieres y si no existe o si existe pero no es exactamente igual al tuyo determina un target o sea ¿quién sería tu target? ¿quién compraría esa app? si es que tu app tú piensas venderla y no va a ser algo de un uso benéfico ¿no? identificar la competencia ¿quiénes son los que hacen algo similar a lo que tú a lo que tú haces? por lo menos tienes caso corner shop rapid ya ya se parecen pero no son iguales entonces tienes que lo importante no es que se parezcan sino que tú determines cuál es qué es lo que te hace a ti diferente de ese competidor crea una página web eso es súper súper importante hay casos donde tú dices ya somos una app mobile pero no tenemos presencia web grave totalmente así tú no seas una app web debes tener presencia en la web y ese debe ser un canal de venta haz que tu app esté disponible en los app stores ya les comenté hay algunas hay algunas partes donde hay que pagar hay cierto tipo de recursos que debes pagar pero bien lo valen cuando tú quieres captar más este del mercado además que se internacionaliza automáticamente ¿verdad? crea un video con un contenido viral que impulse tu app inicia un blog de contenido que sea relevante para el target que tú dices que va a estar analiza muy bien tu modelo de negocio crea y atiende las cuentas de las redes sociales adecuadas eso es un error sumamente típico en el marketing digital la gente dice que debes tener una cuenta en cada una de las redes sociales no, no, no y no o sea las redes sociales tienen un target ¿verdad? y ese target por lo menos LinkedIn está orientado totalmente al ámbito profesional tienes otro tipo de redes como el caso de Instagram que hoy en día ha evolucionado muchísimo pero inicialmente estuvo para compartir netamente fotografías entonces tú tienes que enfocarte mucho en para qué está hecha la red de forma tal de que tú orientes ese contenido y sobre todo que lo atiendas ese es otro error sumamente grave crear una cuenta en una red social y no atenderla y no responderle a las personas a los usuarios que se inscriben como followers es automáticamente perder todo el marketing que tú puedas haber hecho así como las conversiones y la fidelización ahora importancia del diseño el diseño yo puedo decir que es básicamente todo ¿ok? el diseño de una app es un factor sumamente determinante y eso se ve ¿verdad? automáticamente apenas tú descargas la app que lo comenté hace un rato cuando tú descargas la app por primera vez y tú interactúas la primera vez con ella pueden darte ganas de dos cosas o de seguir indagando o de borrarla y si le dieron ganas de borrarla al usuario olvídalo o sea tienes un trabajo bien bien perdido por un tema de diseño y ahí involucramos todo lo que tiene que ver la parte de lo que tiene que ser el branding o sea debes hacer un branding debes hacer un logotipo o hacer un isólogo y estudiar los colores hacer todo lo que es el entramado completo para que tú tengas una identidad como marca es importante la utilización en la experiencia del usuario de las animaciones los textos qué tipo estás utilizando y cuándo y por qué y si tiene una razón y por todo esto tenemos que elegir un diseño de aplicación que esté digamos como que muy orientada a la utilización de los recursos del sistema operativo que las notificaciones sean típicas por poner un ejemplo que no te pongas a customizar tanto las notificaciones con algo que sea único muchas veces porque dañas la experiencia del usuario porque el usuario está muy familiarizado con su teléfono con su con su móvil como tal ahora tips incluir contenido relevante no te vuelvas loco con los colores verdad es súper importante que tú conserves lo minimalista es vital o sea un ejemplo que yo siempre doy en cada una de mis intervenciones es Apple es un ejemplo a seguir en eso una de las cosas de las tantas que hizo buenas Steve Jobs es que era un tenía un excelente gusto minimalista para las cosas y eso determinó mucho en el mercado de lo que son las apps y no solamente las apps sino lo que es el producto donde Apple lo que ha buscado no es vender el producto sino vender la experiencia es lo mismo que ha hecho por poner un ejemplo el caso de Starbucks que ellos se están enfocados en la experiencia específicamente mantener una aplicación limpia aerodinámica ¿por qué aerodinámica? debe volar debe ser súper súper rápida no la cargues con algo que no necesita utiliza imágenes en alta definición ¿por qué? para que se vean bien que eso hace ver muy pro una app no olvidarse ¿verdad? de que lo más importante en el móvil es mientras menos es más eso es súper vital mientras menos funcionalidades tú tengas pero esas funcionalidades sean buenas es mejor lo de no pierdas la identidad básicamente tiene que ver con el tema de la identidad como marca como empresa dar señales de interacción que se los comenté patrones generales como ese típico menú de hamburguesita que sale donde tú lo pinchas y se despliega el menú ya que eso contamina menos la vista una tipografía simple utilizar las animaciones con moderación ¿verdad? y diseños de iOS Material Design como para Google o Mother UI para Microsoft ¿ok? consideraciones técnicas para un lanzamiento pruebas de seguridad muchísimas veces la gente dice no mi app es súper robusta y funciona súper bien yo soy un muy buen programador o no yo contraté el mejor programador y resulta que cuando nos damos cuenta carece de una cantidad de pruebas de seguridad donde te encuentras con más problemas que soluciones a tu propuesta de app entonces ahí es súper vital e importante que hagas pruebas de seguridad que te contrates a un ethical hacker un ethical hacker es una persona que va a tú le vas a de repente a pagar porque estrese tu sistema al máximo porque se meta como un usuario e intente violar cualquier integridad de seguridad que tú tengas e intente robarse la base de datos e intente lo que sea de una forma ética o sea realmente no se la va a robar pero va a hacer que se la está robando para ver si es posible hacerlo y entonces si es posible hacerlo ahí tienes que hacer una pausa parar esa pelota hacer todas las modificaciones necesarias para que eso no pueda suceder la dimensión de los servidores realmente uno al inicio no sabe cuánta gente va a acceder a la app hasta que acceden entonces siempre es importante sobredimensionar la capacidad de los servidores de bases de datos de servidores de web que nosotros vamos a estar utilizando y todo esto tiene que ver con cloud config o sea la configuración que va a haber en la nube esto es súper importante o sea cualquier app que nosotros queramos diseñar que vaya a estar disponible en un app store en este tipo de cosas que requiera un servicio de escalamiento que es lo típico de las apps vas a necesitar contratar un servicio web como el caso de AWS de Amazon o Azure de Microsoft ¿por qué? porque esa época de tener servidores propios ya pasa ¿por qué? porque no puedes escalar con facilidad verificaciones del sistema operativo es importante que antes de que uno monte una app uno vea esas actualizaciones del sistema operativo sobre el cual uno va a poder montar esas apps para ver si hay algún tipo de glitch o error posible que se pueda dar con nuestra implementación de nuestra app consideraciones de la base de datos tamaño estructura todo lo que tiene que ver con digamos como con las restricciones que se debe tener en la base de datos y lo otro sumamente importante es algo que les comenté hace un rato que son las APIs las APIs básicamente van a ser ese tipo de repositorio de datos donde a través de un microservicio que es lo que llamamos API esa aplicación mobile o esa aplicación web van a obtener gran cantidad de los datos si bien mucho va a estar en tu base de datos lo interesante es que esas consultas se hagan a través de ese pequeño desarrollo de software que es la API donde lo que va a obtener es a una consulta obtenga una respuesta imagínense algo como una pregunta una respuesta una pregunta una respuesta es mucho más sencillo a que yo te esté mandando cantidad de contenido presentar finalmente tu app a inversionistas cuando ya tu app sale al mercado y todo este tema muchas veces vas a haber pasado por lo que hablamos de repente haber postulado un fondo o ya pasaste por algún tipo de no sé tu mamá invirtió invirtió un amigo porque consideró que lo que estabas haciendo estaba bien y todo el tema pero finalmente para que suceda algo tipo corner shop o para que se usara algo tipo not company o para que tu app termine comprándola a google o alguien tiene que haber una carrera en la inversión y esa carrera en la inversión se da desde un capital semilla indistintamente si aplicas a un capital semilla del gobierno o aplicas a un capital semilla de otro tipo de institución vas a pasar es importante que pases por toda esa inversión donde vas a pasar a una serie A B la primera inversión van a ser no sé 100 mil dólares después vienen 200 y así van y se van a ir digamos como que diluyendo esa cantidad de acciones que tú posees como creador sobre esa app como co-founder pero lo otro es que eso aporta más capital para seguir desarrollando para crecer y eso aporta capital para que de repente algún grande tipo Walmart o en el caso de Corner Shop te vea y diga oye esta gente está moviendo un mercado interesante lo están haciendo bien y por qué no le inyectamos unas cuantas lucas para que sigan creciendo ok bueno básicamente eso he tratado de que sea algo bastante genérico sin ahondar tanto en el detalle digamos de desarrollo por la diferencia de perfil que puede haber entre los que estamos conectados y lo importante sería que cualquier duda que tengan la plantean veamos cómo la manejamos hasta dónde ahondamos sin necesidad de que los demás se sientan abrumados por la cantidad de contenido si gustavo tenemos algunas preguntas de nuestros participantes y bueno jose nos pregunta dónde podemos encontrar una página o aplicación en donde se pueda diseñar una app si mira efectivamente hay muchas verdad pero como les dije al inicio lo más importante jose es lo siguiente o sea diseñar la app digamos como que yo me imagino que te refieres como tal al sketch al boceto digamos con el que con el que se puede interactuar de alguna u otra forma y eso lo comentaba hace un rato tienes el software de xd por poner un ejemplo o el software de sketch en el cual lo puedes hacer ya esas aplicaciones normalmente tienen algún tipo de pago pero también hay otro tipo de plataformas que digamos son un poco más este freeware dentro de la web algo importantísimo es el hecho de que indagar verdad qué qué plataformas tienes para tú hacer un boceto verdad hay muchísimas muchísimas no tú sencillamente tú puedes poner no sé diseñar mi app desde cero en google y te van a salir cualquier cantidad de páginas lo importante es que tú ingreses a la plataforma y veas también que te genera confianza ok porque ahorita hay muchísimo tema con eso porque tú montas un contenido y tú realmente estás montando tu idea ok entonces allí lo importante es que verifiques verdad que ese tipo de plataformas que están disponibles ahorita para que tú desarrolles una por ponerte un ejemplo mira en el caso de website porque tienes gente muy seria como el caso de Wix o como el caso de uy se me fue de Foursquare ya ahora lo importante es eso verificar cuán confiable es la página que tú estás usando yo en eso mira siempre me he manejado con software que tú tienes del cual tú tienes el control ¿por qué? porque estás montando tu idea y a nivel de Sketch verdad lo más importante es que tú hagas tu primer prototipo de baja fidelidad y una vez que tú lo valides ahí es donde tú te dirijas a eso que pueda ser mira un XD o un Sketch o ir algún tipo de página que te permita este tipo de desarrollo que te genere confiabilidad donde tú puedas hacer un login y no que tú sencillamente vayas como que fueras a no sé a comprar en Jumbo One Click donde no tienes que hacer un login para pedir algo o sea ahí es donde está el detalle en entender que tú estás entregando tu idea estás entregando la confianza de lo que quién sabe cuánto tiempo tienes desarrollando gracias Gustavo tenemos más preguntas también Moisés nos preguntó hace un rato atrás que según los ejemplos que tuviste de aplicaciones web por ejemplo como Gmail Wikipedia etcétera según esto esto son páginas web o son motores independientes como una aplicación mira claro la pregunta él indica que la pregunta va dirigida a que si son páginas web o directamente aplicaciones mira hay páginas web y aplicaciones ok o sea lo que pasa es que cuando hablamos de por lo menos de Wikipedia y eso o sea Wikipedia y ellos están dentro del renglón de aplicaciones de software ok y por qué porque no es un sistema operativo empezando por ahí y porque no es una herramienta utilitaria del sistema entonces qué pasa que se determina que es una un software de aplicación ahora en el caso de Wikipedia y en el caso de Google en general verdad están caracterizadas por ser motores de búsqueda de research dentro de la web ok pero como aplicación son aplicaciones de software las aplicaciones que si se consideran como app web de Google es lo que hablamos o sea Google Photos Google Map Sheet de de cómo se llama de la gente de Google o el Office 365 esas son aplicaciones web gracias Gustavo Franco también nos pregunta si le puede recordar cuáles eran los ejemplos de apps de Develop sí claro mira hay muchas muchísimas de hecho de desarrollo tú tienes tú vas a tener básicamente algo que no les comenté para no andar en ese tema es que uno cuando va a desarrollar una web puedes utilizar un SDK como lo mencioné como el caso de Ionic también hay otros como el caso de Eclipse que también es un SDK pero pero aparte de eso está el software nativo de digamos como que donde tú puedes realmente crear también esa app o sea tú puedes crear una app web directamente en Angular que es un framework de JavaScript o la puedes crear tú puedes crear una app web con Ruby on Rails o con Python y Django apoyados con Vue.js que es un framework también de digamos de JavaScript o tranquilamente lo puedes crear en React que es un framework de JavaScript o lo puedes crear en React Native que es un digamos como que una especialización más nativa de React para el desarrollo de aplicaciones y obviamente Swift o con Xcode que te permite hacer aplicaciones de iOS también o sea es la plataforma nativa de Apple pero realmente ahí hay muchísima diversidad por eso les comentaba hace un rato que lo importante al inicio no es en qué la voy a desarrollar o sea en qué software o qué lenguaje voy a utilizar yo porque te vas a encontrar que hay una diversidad tremenda ahora lo que sí es importante es saber qué capacidades de desarrollo y qué tienes tú si no las tienes comenzar a tenerlas o contratar a personas que la tengan o muy sencillo ahorita hay demasiadas plataformas como Udemy o como iX o Coursera que te permiten acceder a cursos incluso a veces gratuitos donde puedes comenzar a aprender ciertas cosas de desarrollo e incluso nociones de UX de UI también y comenzar a hacer algo la verdad es que al inicio no es para nada complejo puedes usar también Android Studio donde te vas a encontrar millones de tutoriales en YouTube también y mira yo te lo digo desde el punto de vista personal yo soy una persona bastante estudiosa y bastante disciplinada en ese sentido y si tú realmente quieres comenzar una carrera a nivel de desarrollo de apps la verdad es que tienes suficientes recursos en la web como para hacerlo o sea comenzar a seguir un canal de YouTube una vez que tú veas que realmente estás aprendiendo de ese canal justamente Gustavo nos pregunta para también de lo que tú estabas hablando Carolina que bueno pregunta para alguien que no sabe nada de programación ¿qué lenguaje de programación recomiendas para comenzar? ¿HTML? ¿CCS? ¿HTML o Javascript? Ella pregunta tres pregunta tres dice HTML ¿CCS? ¿CCS? Claro y Javascript Ok te voy a decir los tres mira básicamente pasa lo siguiente Carolina la web en general o sea cuando tú apenas abres un browser un navegador web lo único lo único único que tú estás viendo ahí es HTML CSS y Javascript es lo único no estás viendo más nada cualquier otra cosa que esté sucediendo detrás de eso tiene que traducirse obligatoriamente a HTML CSS y Javascript y como punto de partida te puedo dar un dato ¿verdad? que es gratuito sumamente importante ¿verdad? y sumamente validado ¿ok? y es el W3School ¿ok? la W3C es digamos como que la institución que crea y que valida y que genera los protocolos de internet y del HTML o sea del lenguaje de de prototipado y metadata que es el que se usa en internet entonces ¿qué pasa? que ellos tienen una página web que es el W3School.org si mal no recuerdo donde tienen tutoriales totalmente gratuitos y donde prácticamente está todo lo que tú puedes hacer sobre HTML CSS y Javascript pero no no solo llega hasta ahí también te vas a encontrar que hay cursos de PHP hay cursos de de Bootstrap que también son otro tipo de de framework que se utilizan a nivel de CSS o sea hay millones de cosas de verdad con los ojos cerrados te recomiendo eso es gratuito es sumamente intuitivo es sencilla la página no esperes no sé muchos bombos y platillos pero es muy sencilla y al punto tal en que ellos mismos también dentro de la plataforma de Coursera y Udemy y y iX también tienen cursos validados que si tú quisieras pagar para obtener el certificado de la W3C como como un web developer también lo puedes hacer son si mal no recuerdo deben ser como cuatro o cinco cursos que te acreditan como como un web developer ahora yo te digo no eso no es como que lo necesario lo más necesario es que tú desarrolles el conocimiento gracias Gustavo bueno también nos pregunta Marjorie que si se puede crear una aplicación para el manejo de inventario y valores de producto local en este caso sería más de utilización interna o si hay algo que tú le puedas recomendar sí mira obviamente se puede ¿no? o sea como te digo esto es un esto es un zoológico completo o sea aquí te vas a encontrar tú puedes encontrarte cualquier tipo de animal en toda hablando de diversidad ¿ok? o sea hay apps para lo que menos tú te imaginas ahora lo que realmente es importante es identificar si la necesidad está en desarrollar una app o la necesidad es de repente tener un software un desktop una aplicación desktop como la hablamos hace un tiempo si tú de repente me dices mira por lo menos un software de inventario hablemos de algo grande Amazon algo muy grande ellos utilizan muchísimos muchísimas aplicaciones para su gestión de inventario ahora ¿qué es lo que pasa? que ellos están muy enfocados en eso justamente en el envío y en la organización de sus inventarios entonces tienen gente y robots que van recorriendo todos esos pasillos de todos esos warehouse para verificar los productos que tienen cuando van a ser despachados todo este tema entonces allí obligatoriamente tú necesitas algo que esté conectado a internet ¿por qué? porque el robot no va a cargar más nada en la mano excepto la conexión que él tiene a través de un wifi a internet o ese empleado que está recorriendo los pasillos y tú quieres que esté con un PDA o con un teléfono móvil haciéndole click a lo que tienes y a lo que no tienes también lo va a necesitar entonces allí tú determinas ¿sabes qué? necesito una aplicación o una aplicación web o una aplicación móvil ¿verdad? o una aplicación web mobile una aplicación híbrida pero si tú de repente estás confinada en un espacio donde la persona que ve el inventario o las personas que ven el inventario al final te traen una hoja y no lo están haciendo de forma digital o incluso si lo hacen de forma digital pero después traen su teléfono y tú de repente mediante una conexión tú lo puedes emparejar no necesariamente vas a necesitar una app móvil entonces allí lo importante es identificar la necesidad hasta dónde llega la necesidad y qué sería una mejor solución o sea ahí entras en el tema y tú dices ya ¿cuáles son los beneficios de que yo haga una app móvil sabiendo que tienes funcionalidades limitadas? ¿cuál es el beneficio de que yo haga una app web? que ahí implicaría que de repente ya no vas a tener un teléfono sino por lo menos menos tendrías una tablet para que la persona lleve el inventario para que tenga mayor comodidad ese tipo de cosas Gustavo también nos pregunta Vale si los programas que mencionaste para el desarrollo de las aplicaciones son gratuitos y bueno también si es que nos puedes recomendar otros que tengas ahí o que se hayan quedado fuera del tintero Si no de hecho fuera del tintero hay infinidades o sea como te digo donde yo trabajo ahorita es una aplicación web no es mobile ahorita porque es una aplicación bastante compleja donde nosotros utilizamos por poner un ejemplo Ruby on Rails Ruby on Rails es un framework también de digamos de primer Ruby es un lenguaje y Rails es el framework como tal donde te permite también hacer la aplicación de nosotros es una aplicación web y está desarrollada acá ahora la ventaja de ese tipo de framework como también tiene el caso de Django sobre Python que es un software es un lenguaje un poco más matemático digamos donde por lo menos nosotros tenemos también parte desarrollada en Python con Django porque nuestra app se sirve de la inteligencia artificial para y el machine learning para lo que tiene que ver con el procesamiento y el análisis de los datos entonces tú puedes hacer integraciones incluso con más de un lenguaje de programación claro obviamente eso le suma complejidad y la otra cosa es que tal como como les comentaba hace un rato lo importante es determinar que hacia dónde va tu desarrollo ¿no? o sea hacia dónde tú quieres ¿por qué? porque si tú me dices a mí mira yo necesito hacer algo que tiene que ver con machine learning y con cálculos matemáticos complejos y todo el tema te voy a decir oye ¿por qué no te pruebas Python? ¿por qué? porque Python es un lenguaje muy orientado a ese tipo de cosas ¿ya? ahora si tú me dices mira yo quiero hacer algo que sea no sé sencillo al inicio de entrarle pero con que pueda tener un nivel de complejidad bastante duro más adelante oye te digo utiliza Ruby on Rails ¿por qué? porque Ruby on Rails tiene una cantidad de 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 modismos se puede decir que él usa como que tú le preguntes cosas en en inglés tradicional así como que mira esto existe y él te responde mira sí o no mientras que otro lenguaje te va a mandar un error y tú o sea ¿qué rayos hago yo con esto? y entonces ahí empiezas como que indagar en el error y es como la manera típica de programar mientras que este tipo de 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 lenguajes como Ruby on Rails te facilitan esa tarea ¿ok? ese ese tipo de lenguaje no tienen un costo tú sencillamente vas los descargas tienes que instalar digamos un ambiente en tu computador y también si te vas a a a la página de Rails guide.org si mal lo recuerdo tienes toda la guía para comenzar un proyecto por poner un ejemplo de un blog y ellos te dicen mira el el vamos a hacer un blog desde cero con Ruby on Rails entonces te dicen cómo instalar Rails te dicen cómo verificar si Ruby está instalado en tu computador te van a decir oye el primer paso vamos a crear nuestro no sé nuestro primer registro en la base de datos entonces te dicen bueno instala esto o al inicio no usas bases de datos sino que estás utilizando directamente la consola de verdad que eso está sumamente avanzado y al igual que le comenté a algún de los otros chicos que preguntó si realmente tú quieres aprender a desarrollar de este software hay demasiadas herramientas demasiadas el mismo caso de Vue.js tú te metes en la página de Vue.js.org y vas a aprender ese framework lo vas a aprender si tú tienes la constancia de seguir sus guías porque las guías son paso a paso Gracias Gustavo también nos pregunta por acá Giselle si es posible crear una aplicación 100% segura o todas son vulnerables en algún punto Es una pregunta súper interesante de Giselle porque mira eso es como es una pregunta digamos como que tan sencilla como compleja te mentiría si te digo que sí porque eso es como hablar de cualquier tipo de seguridad o sea hay un dicho que reza que nada es seguro en la vida ¿no? entonces en las aplicaciones informáticas menos ¿ok? fíjate que por lo menos el caso de los hackers o este tipo de personas que crean virus son personas como los como los son unos delincuentes informáticos literalmente hablando excepto los ethical hackers y las personas que estudian para precisamente determinar vulnerabilidades pero pero el tema de los hackers nace de allí o sea el tema de los hackers nace realmente de identificar vulnerabilidades para poder apropiarse de los datos y de ahí salen dos términos que es hacker y cracker hace un tiempo el cracker era el malintencionado era el que tomaba los datos para destruir o para adueñarse o para robar o para X ¿no? y te encuentras hackers después que son ethical hackers que se institucionalizan para ofrecer servicios de pruebas para que tú sepas que una persona que tiene esas capacidades no pudo o pudo violar tu sistema y si lo pudo violar ¿dónde fue? ¿ya? pero como te puedes dar cuenta también existen otras vertientes tienes el caso de Wikileaks de este señor Assange un tipo sumamente capacitado en el área IT ¿qué hizo él? él no era ni un hacker que ofrecía sus servicios típicamente hablando ni un cracker porque no buscaba hacer un robo pero fue una persona que creó un website ¿verdad? que era Wikileaks donde sencillamente filtró todos los contenidos que él se pudo robar entonces ¿qué pasó? que ahí se había involucrado el gobierno uno de los Estados Unidos y todo un gentío que obviamente lo empezaron a buscar lo metieron preso y bueno y es historia todavía está preso de hecho ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? que realmente la respuesta es no no puedes hacer una app que sea totalmente inviolable el tema que sí puedes hacer tú es una app que no sea fácilmente vulnerable y eso ¿cómo lo haces? revisión periódica y continua nuestra app el caso donde yo trabajo que es charly.io ha sido probada enérgicamente por ethical hackers de la India de Arabia Saudita de Estados Unidos de Canadá de muchísimas partes y realmente no han encontrado vulnerabilidades digamos significativas para que haya un robo de datos lo que sí importa es que siempre hay un feedback siempre hay un feedback siempre yo estoy diciendo oye súper bien te felicito esto y lo otro lo que sí es que me doy cuenta de que mira si por X casualidad alguien hace esto y esto y esto y lo otro eso lo pudieras tener como una basura en tu sistema y posiblemente eventualmente en un futuro causarte algún tipo de 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 o algo así entonces allí es donde pienso yo que está el detalle nosotros justamente ahorita acabamos de hacer un update a nuestra plataforma y estamos volviendo a contratar a otro ethical hacker que no es el mismo que contratamos la última vez para que haga sus tipos de pruebas y cada uno tiene sus pruebas distintas recuérdate que como te digo imagínate un ladrón de bancos ya si tú agarras un ladrón de bancos y lo comparas con todos los demás todos lo han hecho de una manera distinta entonces estos tipos son literalmente como unos ladrones pero de información entonces siempre así como tú estás trabajando en desarrollar tu app ellos están trabajando en ver cómo rayos hackean tu app entonces por eso te mentiría si te digo mira puedes hacer una app que sea totalmente inviolable o sea acuérdate que también tu app está construida sobre una plataforma web y la web de por sí es violable o sea la web de por sí cada vez van haciendo upgrade de los protocolos ¿por qué? porque alguien violó el protocolo y así van y por eso es que te encuentran actualizaciones de los teléfonos de los teléfonos actualizaciones de las computadoras porque resulta que se dan cuenta de hoyos que hay caso típico Windows o sea Windows es un sistema operativo que recibe n cantidad de patch por violabilidad de la integridad del sistema super gracias Gustavo tenemos una pregunta también bastante interesante que nos hace Ninoska y dice si quiere incluir su aplicación en App Store o Play Store debe pagar y si tiene que pagar se paga mensualmente como es la forma por ejemplo y sería super bueno dejarle claro porque hay muchos emprendedores que tienen la misma duda si mira hay Google verdad que es quien maneja todo lo que tiene que ver con el Google Play realmente ellos tienen un sistema como yo les comenté que eso depende de si es tu primer desarrollo si eres un trusted ya o que pero tú realmente puedes disponibilizar tus apps de una forma relativamente gratuita no en el caso de App Store si cobran cobran alrededor como de 100 dólares por disponibilizar tu app ok y previo a que a que pases una serie de requisitos también entonces que que es lo recomendable verdad o sea antes de que de que tú vayas a publicar tu 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 app web verdad donde si en el caso de Google bien pudieras no necesariamente tener un pago duro verdad por 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 hacerlo o sencillamente poderlo hacer de forma gratuita este lo que sí es importante es que esa app cuente con digamos como que la suficiente robustez como para que no te la rechacen porque hay indicadores de ellos que te comienzan como a tabular como desarrollador o como digamos si tú tienes como una pequeña empresa de desarrollo comienzas a ganar como rating y una vez que tú lo haces y comienzas a quedar mal por un desarrollo se hace fama y resulta que después de ahí hasta te pueden vetar entonces no es solamente el hecho de que puedas publicar o no gratis por lo menos en el caso de Google Play o pagar los 100 dólares en App Store App Store cambia sus políticas hasta donde yo recuerdo tú publicas pagas 100 dólares por publicar la versión no recuerdo que tengas que pagarlo digamos de forma mensual no no tendría mucho sentido siempre lo que sé es que cuando cuando tú incrementas la versión que necesitas hacer un update si ahí incurres en otro tipo de pagos por lo menos con el caso de Apple sí bueno hay otro usuario también que nos pregunta y también un poquito la temática Gustavo que esto va bueno esta pregunta va más abocada al área vocacional que pregunta si es necesario ser ingeniero técnico en informática para poder llegar al nivel de creador de una aplicación o si hay cursos o carreras en Chile enfocadas especialmente al estudio de creación de apps mira efectivamente para crearla no tienes que ser ingeniero ni mucho menos o sea nosotros yo por lo menos he tenido la oportunidad de conocer no sé médicos que hicieron una app o ponete un ejemplo de una cosa que no tiene realmente nada que ver con el desarrollo de aplicaciones o bien emprendedores también que se han aventurado a realizar aplicaciones mira yo tengo un caso que también tuve la oportunidad de entrevistarlos parte de veces que también es de acá de Chile que deja que me recuerde el nombre pero ellos hicieron una plataforma orientada a la educación de hecho a la planificación en los colegios y en las escuelas de Chile y resulta que ninguno de los dos eran desarrolladores uno era una educadora y el otro era un chico que se encargaba más que todo del área de ventas y comercialización y eso y resulta que ellos se llaman me llegó que ese nombre no se me parió otra vez ellos se dieron cuenta de la necesidad que había en el ámbito de la planificación de los colegios por todo este cambio digamos informático y que hay gente que viene como de la vieja escuela y todo ese tema se llaman optimiz búsquenlo googleenlo es una plataforma bastante utilizada acá en Chile y son unos chicos jóvenes súper súper talentosos son emprendedores sencillamente no tenían nada que ver con el área de desarrollo de software y ellos sencillamente identificaron lo que yo les dije o sea identifiquen el problema no se imaginen la app al inicio detecten el problema una vez que tú ves el problema y tú determinas que eso se puede solventar con una app y sería buenísimo que así fuera allí es cuando tienes un producto entonces por ningún lado mira no hace falta que seas ingeniero ni necesariamente que seas del área de IT ni que tengas un estudio técnico ni nada que ver lo que tienes que tener es ganas así de sencillo lo de las que preguntabas de que si habían carreras sí si las hay te puedo dar fe por lo menos de unos que conozco muy buenos que es la gente también es un emprendimiento chileno bastante exitoso ya también se encuentra en Argentina de hecho que es la gente de desafío latam ellos son sumamente buenos en lo que hacen verdad y dan cursos ahorita en medios de la pandemia hay muchos que están enfocados en que son totalmente a distancia tienen de desarrollo de apps web y ese de apps web por lo menos lo hacen con Ruby on Rails tienen también desarrollo del machine learning y lo hacen con con Python y Django o sea están súper enfocados en lo que están mandando en el mercado tienen el curso de front end con React tienen el curso ese de app web también meten VueJS tienen marketing digital o sea de verdad que ahí no hace falta es de pago eso sí en el caso de desafío latam la diferencia es que ellos te entregan un título que está digamos como que documentado con historia también en nuestra en nuestro emprendimiento trabajó una chica de desafío latam que es ingeniera informática pero ella misma nos decía mira yo en la universidad durante toda la carrera que hice aquí en la universidad no recuerdo qué universidad de Chile lo hizo no aprendí tanto como lo aprendí a nivel de desarrollo con la gente de desafío latam de hecho es uno de los casos históricos de ahí si lo buscan en la página de desafío latam se llama Fernanda Jara y sale su historia sale como cuál fue su experiencia entonces eso y lo que preguntabas de gratuito se los comenté oye mira yo yo lo hago todavía o sea de hecho mira yo soy una persona que como les dije estudiosa estudió muchísimo o sea yo también soy fotógrafo músico y busco indago y uno obviamente claro yo pago por algunas cosas pero hay cosas que si tú las puedes obtener gratuitas pero por qué vas a pagar por ellas y sobre todo en este mundo de open source que tenemos ahorita entonces busquen en este tipo de plataformas como Coursera Udemy EDX y el mismo que les comenté W3School que son plataformas que en Coursera Udemy y EDX los cursos generalmente tienen un costo pero dependiendo de tu condición económica puedes acceder a que te exoner a que te exoner en ese costo en el caso de por lo menos de Udemy son sumamente económicos o sea un curso no sé completo para aprender Ruby on Rails te lo puedes encontrar en 10 dólares o sea que si vamos al caso van a ser como 8 mil y tantos pesos que te lo comes tú en cualquier cosa en no sé en tres paquetes de Dorito entonces realmente es como valorar también el esfuerzo de esas personas y el caso de W3School es totalmente gratuito no tienes que pagar nada ni por los tutoriales ni por los cursos y ahí te vas a encontrar una diversidad y una extensión tremendísima de cómo aprender a desarrollar apps y conocer de la web o sea conocer como preguntó no recuerdo si Carolina o qué otra chica fue HTML CSS y JavaScript porque ellos son básicamente los creadores de la web bueno Gustavo tenemos nos quedan aún preguntas pero como les había dicho en un principio no vamos a poder atender a todas por un tema de tiempo así que te dejo para bueno las últimas palabras que quiero dar a todos los jóvenes que están conectados sí claro mira ante todo el agradecimiento y el placer de compartir parte de lo que sé también de la pasión por el emprendimiento por aprender lo que lo que les puedo recomendar inmensamente aprovechen que son jóvenes o sea la juventud es algo que está en la cabeza primordialmente la juventud es algo que se lleva y el tiempo en el cual tú estás ahorita donde realmente no no tienes quizás tantas responsabilidades como vas a tener cuando tengas una familia cuando ya necesites mantener un hogar y si ya estás en esa etapa todavía sigues siendo joven aprovecha el tiempo el único recurso que es realmente no renovable en la vida del ser humano es el tiempo no tienes cómo volver atrás entonces aprovechen el tiempo métase en el W3School hagan cursos yo igual sigo haciéndolos ellos montan cosas páguense de vez en cuando algún curso si tienen la posibilidad visiten apoyen al emprendimiento chileno y a las apps chilenas úsenlas al igual que digamos como que enfóquense determinen qué es lo que quieren hacer inténtenlo intenta si tú consideras te llama la atención este mundo de las app web de volverte un desarrollador o si no volverte un desarrollador por lo menos emprender en el desarrollo de una app web no dudes en hacerlo porque es súper importante que tú digas oye sabes que lo intenté y en intentarlo te vas a dar cuenta que vas a tener que investigar aprender saber millones de cosas con la gente esta que les comenté de Optimize de acá de Chile hablando una vez con la educadora es una chica joven no sé también debe andar por ahí los 20 y algo de años y me decía oye una de las cosas que si esto se acabara hoy el Optimize yo me quedaría como que súper satisfecha porque yo aprendí tremendamente una cantidad de cosas que no sabía de base de datos de servidores de cómo funciona la web es increíble o sea hay tanta diversidad de contenido y un dato que les doy aquí es súper importante muchas veces uno pone en Google no sé cómo desarrollar mi app y te dice ok así Google encontró 700 millones de respuestas entonces claro es algo súper abrumador porque tú dices o sea a cuál a cuál le 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 digamos como que le presto atención entonces básicamente es buscar contenidos que estén validados y esto hablamos de este tipo de organizaciones tipo Udemy o buscarte blogs hay un blog muy muy bueno de desarrollo que creo que es de unos chicos mexicanos que se llama Código Facilito tienen muchísimas cosas que son gratuitas tienen contenido de pago pero te permiten por poner un ejemplo hacer un curso de fundacional de JavaScript sin pagarlo ya entonces son ese tipo de recursos que tú tienes que buscar y eso te vas a dar cuenta porque te vas a dar vas a ver de una vez en sus canales de YouTube la cantidad de seguidores que tiene ese tipo de personas y que son digamos bastante confiables al igual en el caso de Udemy también te vas a ver que yo por lo menos comencé a hacer un curso súper avanzado así de UJS también porque quería mucho más de esa herramienta y te encuentras un tipo que tiene no sé 400 mil oyentes en el mundo o sea wow para un developer es algo que es importante entonces eso es un identificador que deben tomar como válido ahora cuando tú ingresas a una página a lo que ah bueno yo te enseño la app desde cero es un blog y resulta que mira te encuentras que hay dos comentarios y el no no tienes un indicador de visita no tienes nada y el contenido realmente es global y no te dice nada pues sencillamente no tienes nada que hacer allí sencillamente una página más visitada y listo pero cuando te encuentras un contenido con el cual casarte como por poner un ejemplo este de código facilito yo tengo tiempo que no los visito pero yo me quedé muy encantado con ese contenido porque yo decía estos chicos son unos emprendedores que partieron al igual que como ustedes lo pueden hacer hicieron una plataforma de cero para enseñar código hasta que llegaron a un punto donde pudieron cobrar por eso que ellos venían haciendo de forma gratuita muchas gracias por tu palabra Gustavo queremos dar también las gracias a todos los participantes que estuvieron hoy en el webinar en nuestro primer webinar ah y Gustavo por favor si alguien te quiere ubicar hacer alguna pregunta tus redes sociales o Linkedin creo que tenías por ahí disponible sí sí cómo no mira en en Linkedin estoy como Gustavo Pinedo ya y me pueden encontrar también o sea en en Instagram también que es G Pinedo en cualquiera de los dos me pueden encontrar y con todo gusto si está dentro de mi rango de conocimiento los puede ayudar con toda pasión y toda alegría lo hago muchas gracias Gustavo te damos las gracias de parte de INJUG Chile y también de INJUG Laboral por este primer webinar agradecido por la invitación realmente y bueno dejar a todos los jóvenes que están aún como espectadores a que puedan postular a nuestros a nuestros programas tenemos más webinars en Casa Taller nuestras redes sociales están abiertas las redes sociales regionales de INJUG también pueden hacer sus consultas a través de estas y bueno también la plataforma web habilitada www.injub.gov.cl para que puedan inscribirse en todos estos talleres de INJUG Laboral 2020 le damos las gracias a todos los asistentes a ti Gustavo también y a todo el equipo de INJUG Laboral muchas gracias y que tengan buena tarde igualmente que están sumamente bien